Música Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. Decidido no hacer nada. Música Un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato, de inmediato. Este gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía. Es que la Fiscalía de quién depende. De quién depende. Sí, sí, de la del gobierno, pues ya está. El posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país nos arrojan impactos poco significativos. Un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo. Música Gracias por atender a la derecha. Más allá de algún caso diagnosticado. Se tratan de test fiables, homologados. Algo se ha hecho normal, terriblemente mal. Realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones. Música Tengan ustedes la decencia de no gritar desde la bancada cuando un vicepresidente está en el uso. Este sistema económico no se puede vivir bien. Música Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Música ¿Y a usted qué le parece que después el rey llamara por teléfono a Carlos Lesmes? Eso me parece improcedente. Creo que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos. Música Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad. En momentos de crisis. Nunca volverá la derecha venezolana, mas nunca volverá a gobernar el pueblo venezolano. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país. Música 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 Hola a todos, gracias a los que nuevamente nos acompañan en este espacio. Quiero indicarles que hoy es un día bueno, es un día bastante alentador, ya que tenemos una noticia que nos da un fresquito, nos da alegría, nos causa bienestar sobre toda la región. Y es la condena de Rafael Correa, una condena de 8 años por casos de corrupción, donde a él se le impide ser candidato y se le impide establecer esta especie de binomio que él quería imponer para llegar nuevamente al poder. Siguiendo los pasos de Argentina con Cristina Fernández, tal cual como lo hizo, para nuevamente aparecer en la cúspide, huirle a la justicia y por supuesto buscar lo que sería la impunidad que por cierto obtuvo. Para ello, el día de hoy nos acompaña la gran Teresa Arbolea, nos acompaña el gran Carlos Rojas y también el gran Anderson Boscan, también está por allí Bárbara de Jesús, que está teniendo algunos problemas con el tema de la conexión. Pues bueno, está en Venezuela, al igual que yo, pero lamentándolo mucho, las fallas que está presentando en este momento su estado con las comunicaciones son totalmente desfavorables. Esperamos que se pueda incorporar lo antes posible a lo que sería el programa, pues el programa está titulado, bueno, primero estaba titulado Ecuador volverá Correa al poder, pero bueno, debido a lo que dije, los últimos acontecimientos ya cabe destacar que el titular cambió y ahora estamos en manos de justicia para Ecuador y cárcel para Correa. Me gustaría comenzar con Teresa, quisiera saber tu opinión sobre el proceso judicial que se va a establecer en contra de Rafael Correa y también que nos hables de la particularidad que existe en los partidos políticos, porque bien tenemos entendido que Correa efectivamente no puede aspirar al cargo de la vicepresidencia, pero ellos pueden poner allí a un sujeto, a una persona de los suyos, que una vez llegase al poder, en el caso hipotético de que llegase al poder, cambiara la regla del juego y le estableciera la impunidad a Rafael Correa. ¿Qué opinas, Teresa? Eduardo, bueno, gracias por propiciar este tipo de encuentros y este tipo de comunicación que gracias a la tecnología podemos disfrutar y puedo disfrutar de la compañía de mi compañero, colega Carlos Rojas y de Anderson Boscan, a quien admiro, no conozco personalmente, pero lo sigo, siempre, casi siempre trato de ver sus entrevistas, así que me alegro que hayas podido propiciar esto. Y Bárbara, lamentablemente, pues se une y no se une debido a los problemas que tienen con internet. A ver, yo no celebro la sentencia de Rafael Correa, fíjate tú. Yo celebro muchas cosas a partir de ese hecho. Celebro que haya podido la justicia actuar en un caso donde están implicadas personas de muchísimo poder y creo que eso hay que celebrarlo, porque se había venido en un camino de impunidad abierta, totalmente de un cinismo descarado. La justicia en nuestro país siempre ha sido complicada, siempre la política usó a la justicia. O sea, que la política se judicializó o la justicia se politizó, siempre. Eso desde que yo, bueno, yo soy bastante mayor que todos ustedes y entonces lo conozco de cerca. Pero con el descaro con el que esto se había presentado en los últimos años. Recuerden ustedes que Rafael Correa gana un plebiscito, una consulta popular diciendo yo le voy a meter las manos a la justicia de frente, siendo el presidente de la república. Soy el jefe de todos los poderes del Estado. Así gana Rafael Correa y seguía gozando de mucha popularidad. Entonces yo sí celebro eso. Celebro que la fiscal haya podido actuar. Seguramente la fiscal no es perfecta, pero es una gran cosa lo que ha podido hacer, porque lo que habíamos venido viendo en los últimos años es unas fiscales obsecuentes al poder y al mando del jefe de Estado. Y eso no puede ser en ningún caso donde se hable de justicia. No sé si me fui, no sé qué pasó. No, no, te compartí la pantalla como estás interviniendo para que te veas tú sola en la intervención. Hoy, este. Aquí seguimos todos. Discúlpame, yo prefiero así verlos a todos porque soy muy buena. No soy muy buena con la tecnología. Vale, volvimos todos. Estoy en el que estoy. Entonces, bueno, eso, yo celebro eso y muchas otras cosas más del proceso. Lo que, pero no puedo, yo no puedo celebrar que un presidente de la República, un expresidente de la República, un líder como Rafael Correa, con todas las características que él tiene, haya fracasado de esa manera. Mira, un presidente que tenía una popularidad inmensa, que denunció cosas que de verdad sucedían, porque seguramente tenía razón en muchas de las cosas que él denunciaba, en algunas, no en todas. Y que haya fracasado de esa manera, dejando al país en una situación económica calamitosa, moral y ética calamitosa también. O sea que él denunció cosas y yo siempre digo, debe ser terrible esto de resultar, querer ser remedio y resultar peor que la enfermedad. Entonces, eso yo no, 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 a mí me parece que para una población y para una sociedad, eso debe ser triste. Entonces, no lo puedo celebrar como sentencia en sí, pero el proceso sí, definitivamente, pues nos da esperanza y creo que aquí en nuestro país, políticamente hablando, yo no soy una experta política. Apenas soy una periodista que ha trabajado muchos años y ha visto la historia y ha relatado día a día la historia de este país con muchísimas noticias. Entonces, eso a veces me permite hacer cierta relación de los hechos. Entonces, los partidos políticos, yo no sé si llamarlos así, realmente. Imagínate tú, tenemos así, nosotros seguimos siendo una sociedad y no solo culpa a los políticos, creo que somos una sociedad que todavía dependemos del caudillo. Y dependemos de los líderes y dependemos de los líderes porque nosotros les damos ese poder. La sociedad civil no ha logrado articularse de una y estructurarse de una manera fuerte como para que sus representantes, en este caso, en el ámbito político, sean también fuertes, estructurados y respondan a las necesidades sociales de esta comunidad. Bueno, eso diría yo, ya no voy a seguir hablando porque yo soy experta en probarme la palabra. Tranquila, 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 que yo creo que aquí todos nos caracterizamos por instalarnos a hablar y no medir el tiempo. Cuando vemos que decimos, oye, tenemos tanto tiempo hablando. Mira, me llama mucho la atención que tú dices que la sociedad está acostumbrada a depender de un caudillo, ¿no? Y prácticamente yo considero que esto es un problema que existe en la región, es algo que lo vemos en Latinoamérica. De hecho, yo escribí algo sobre la problemática de los partidos políticos en Latinoamérica y uno de los aspectos que yo coloco allí es la dependencia del ciudadano. Como que no se ha logrado llegar al poder romper ese yugo con el señor Estado. O sea, vemos o se caracteriza la sociedad por ver al señor Estado como papá, como el hermano mayor, como una figura paterna, una figura más amplia. Lo que puede ser una sociedad entera que debería ser al contrario, porque en la sociedad donde ejerce la soberanía y el mandato del gobierno, pues se da de acuerdo a lo que emana la soberanía que vendría siendo los ciudadanos. Cuando tú dices lo de Correa, pues yo creo que es algo que el expresidente asumió con total irresponsabilidad, porque como tú muy bien lo indicas, él quiso ser medicina o medicamento de los males, pero terminó siendo peor que los males y dejando a Ecuador en, bueno, en una situación bastante calamitosa. Sin retorno, sin retorno, siendo el economista, siendo pie. Exactamente, dejó en una situación precaria, una situación bastante lamentable, pues. Entonces, es un problema que vivimos todos en la región, desde México hasta la Argentina, el problema está allí. Y cuando parece que ya, bueno, ya salimos del problema en algún lugar, el problema yace o nace más fuerte en otro lugar o vuelve a los países en los que estaban, ¿no? Ahora voy contigo, Anderson, la misma pregunta. ¿Cómo ves tú el proceso jurídico, el proceso judicial que se establece en contra de Rafael Correa con estos ocho años de prisión que se le otorgan por los casos de corrupción? ¿Cómo lo ves tú en el sentido también de que ya él no puede ser candidato, pero su partido político, su gente puede llegar al poder y cambiar las reglas del juego? Cuando yo hablo de cambiar las reglas del juego, trato de hacer un caso análogo con lo que sucedió en Venezuela. Ok, en Venezuela nosotros tenemos más de 60 años en socialismo, pero se vino a radicalizar con Chávez porque Chávez terminó de cambiar las reglas del juego al llegar al poder. Llegó al poder, cambia las reglas del juego y hace legal todo lo que ocurre. Algo similar a lo que quiere hacer la izquierda y la FARC en Colombia. Ya se acabó la vía de la violencia, quieren llegar por la vía de la democracia, cambiar las reglas del juego y ponerlas a su favor. ¿Cómo lo ves tú, Anderson? No sé si puedes... A ver, yo primero empiezo por saludarles a todos con mucha emoción. Sigo fielmente el trabajo de todos vosotros, de Teresa, de Carlos aquí en Ecuador, el tuyo, Eduardo, en mi querida Venezuela. Y nada, recapitulo un poco sobre palabras que dijo Teresa, que yo la verdad comparto, comparto como de que más. Porque lo que hemos visto ayer en principio es la posibilidad de que acabe algo que un buen amigo mío denominaba el manto de la impunidad. Cuando yo comencé en periodismo, claro, uno encontraba cosas muy fácilmente cuando investigaba corrupción. Y yo siempre me preguntaba por qué había funcionarios que parecían tan tontos. Es decir, un señor llamado Carlos Pareja Llanuzeli, que le ponía a su empresa, en la que recibía plata sucia, plata chueca, le ponía capalla a sus iniciales. Y tú te preguntas cómo es posible que sean tan tontos. Y no es que son tontos, es que durante los gobiernos y los regímenes autoritarios se extiende un manto que es el manto de la impunidad. ¿Qué significa el manto de la impunidad? Significa que cuando tú controlas la fiscalía, los tribunales de justicia, la contraloría, la procuraduría, el Congreso de la República, la presidencia de la República, pues de lo único que no te tienes que cuidar es de que te pillen. Te tienes que cuidar de cómo se ve cuando te pillan, pero no te tienes que cuidar de cuando te pillan. Y este manto de la impunidad es precisamente el que da pie a un caso como el que se ha cerrado ayer en los tribunales de justicia del Ecuador. ¿Por qué es un caso que se levanta a raíz de...? Este debe ser el único caso documentado en el mundo de corrupción electoral en la que vamos a encontrar facturas. Un dicho muy repetido en el periodismo de investigación es nadie roba con facturas. Bueno, ya tenemos un caso. En el Ecuador robaron y dejaron facturas. ¿Por qué dejaron facturas? Pues precisamente por lo que he descrito. Porque había un sistema que estaba creado para que si te pillaran no hubiese consecuencias. Entonces nadie se preocupaba mucho de que no los pillaran. Lo que ha vivido el Ecuador en los últimos años con este intento de reinstitucionalizar al país, de devolverle algo de independencia a la fiscalía, sino independencia por lo menos falta de obsecuencia a quien ejerce el cargo de fiscal general, devolverle a los jueces la posibilidad de tomar decisiones libres, fundamentadas, sin que alguien por encima pueda destituirlos, reduirlos por el solo hecho de que la sentencia no salió como le gustaba al poder de turno. Lo que estamos viendo a raíz de la sentencia que impide la casación de los recursos admitidos en el caso de sobornos es precisamente el fin del manto de la impunidad y ojalá el comienzo del manto de la institucionalidad. Porque vemos una fiscalía que es capaz de enfrentarse al poder, unos jueces que son capaces de condenar a alguien que les concedió el cargo, porque la mayoría de los jueces que han fallado contra Rafael Correa son jueces nominados y designados en la era de Rafael Correa. Un periodismo que fue el que alertó de la existencia del posible cometimiento del delito, que además fueron periodistas perseguidos por el gobierno de Rafael Correa y un Estado en su conjunto que estaba ya no dispuesto a seguir siendo cómplices de una ilegalidad. El hecho de que sean las instituciones por encima de las personas las que empiecen a funcionar y a dar resultados, a mí me parece lo más esperanzador que ha pasado ayer. Ya el destino del presidente Correa será importante, será relevante, habrá que analizarlo, pero lo más importante no gira alrededor de Rafael Correa, aunque él quisiera que fuera así. No estamos alegres por él y por su destino, estamos alegres porque sentimos que por primera vez en mucho tiempo el sistema de justicia da muestras de que puede empezar a funcionar indistintamente de a quién se juzga. Esto es un primer paso, no significa que somos suiza, que tenemos un gran sistema de justicia y que nos sentimos tremendamente orgullosos, pero sí significa que tenemos esperanza de que las cosas pueden ir a mejor. Sobre el destino de Rafael particularmente, evidentemente lo que se ha determinado ayer con la sentencia de gestación en su contra es la imposibilidad de que vuelva a una papeleta electoral. No va a poder volver a constar en la papeleta. Hay una inadmisión, inhabilidad para ejercer cargos en la función pública, perdón, para aspirar a cargos o a dignidades en la función pública de elección popular, que le implica ya no poder intentar ser presidente, vicepresidente, ni algo que se le parezca, ni asambleísta, ni representante en el exterior. Esto es importante porque va a poner a prueba el correísmo sin Correa, que es algo que no estamos seguros de si existe porque no se ha vivido antes. Vamos a medir la capacidad de Correa de endosar votos, algo que va a ser la primera vez que se pone a prueba, porque hasta ahora el correísmo siempre ha tenido su presencia. Si no en la papeleta, por lo menos en las campañas, en los recorridos, en los mensajes, en la fuerza que tiene para levantar discursos políticos. A mí me parece que comparar el ejemplo de Rafael con Cristina Kirchner es un poco simple desde fuera, pero es un poco más complejo desde dentro del Ecuador, porque Cristina fue inteligente. Cristina fue una mujer que apostó por un binomio que tenía peso propio, que tenía nombre, un binomio con el que además no se llevaba todas luces bien, que sabían que había fricciones durante el propio kirchnerismo, que representaba al ala moderada, al kirchnerismo, al peronismo que tiraba al centro, a un kirchnerismo por fuera de Cristina. Rafael Correa, por el contrario, le ha apostado a un muchacho que lo conoce de su mamá, lo conoce de su novia, si saca tres votos es porque tiene una moza. O sea, creo muy complicado que ahora pueda ser una persona que arrastra una gran cantidad de votos como sí lo era Alberto Fernández por su propia cuenta, que tenía un nombre propio. Este muchacho, nos estamos aprendiendo todavía su nombre, lo llamamos por el apellido, no por ser despectivos, porque en mayoría no sabemos cuál es el nombre del señor Arauz. Y creo que es muy difícil compaginar esto con una victoria electoral. Creo que el correísmo le está apostando a un mensaje, a su base de votos dura, a los que ya son correístas, porque lo son, porque les mueve la pasión. Y a ellos les está entregando un candidato que les dice, miren, este es el chico por el que hablará Rafael ante nosotros. Arrodíllense delante de él. Y a esa base dura les servirá para construir un número importante de representaciones en el Parlamento, en la Asamblea, pero muy difícilmente para conquistar la presidencia de la República. Gracias, Anderson. Bastante interesante tu intervención. Dejas claro que más allá de que se pudiese celebrar la condena a lo que sería Rafael Correa, hay que celebrar lo que sería la justicia para Ecuador, porque como bien indicabas, se deja abierto la posibilidad de el querer, sobre todo, hacer las cosas bien. El querer es poder. Y entonces, este deja un aire bastante esperanzador para lo que sería el Ecuador. Y que ojalá, pues, quizás no es hora de cantar victoria, pero ojalá sea lo que se termine cantando y que este país logre salir de la decadencia en la que se ha dejado. Me parece bastante interesante cuando tú hablas del correísmo sin correa. Ojalá, efectivamente, es algo nuevo, es como un nuevo prototipo, una especie de paradigma que se deja allí, en donde se busca poner a una figura que no es conocida. De hecho, yo no conocía el nombre de lo que sería el candidato que va a poner allí Correa. Y de una u otra manera, pues, yo considero que él puede mantenerlo, pero va a ser muy bien como tú lo dijiste. O sea, simplemente él se va a presentar como la figura que está siendo manejada por Rafael Correa. Aquí estoy yo, quien estoy siendo manejado por Rafael Correa y soy quien vengo a transmitirle los pensamientos, las ideas, las propuestas, es que hijo ye, de Rafael Correa. Ahora bien, Carlos, tu opinión, cuál sería tu opinión sobre este mismo tema, sobre la parte del proceso jurídico que recibe Correa y sobre, como él quisiera ahora de una u otra manera, mediante su partido, mediante una figura, querer mantenerse allí al poder. O sea, ya él no puede estar allí presente físicamente, pero él puede tener allí a otra persona, en el caso hipotético de que le funcionara su estrategia y pudiese poner a alguien allí en la presidencia. Bien, buenas tardes. Gracias, Eduardo, por la invitación. Un abrazo a la distancia, a Tere. Qué lindo estar con ella. Un respeto para siempre. Siempre a Anderson y también a Bárbara. A ver, yo quiero citar dos datos que me parecen importantes. Uno de ellos es el que me dijo a mí, Alfredo Pinargote, uno de los periodistas más, con mayor fuerza en la opinión pública en el Ecuador hace dos semanas. Dijo, saben lo que es tener mil millones de dólares en sus manos y, por lo tanto, la noción del robo o de la conga puede desproporcionarse a la cantidad de víctimas como es. No ha llegado a ajustar el valor de su mensual y ver que sus muertos han sido extraviados o han perecido en el COVID por una supuesta negligencia estatal. Es más fácil que te cobre un tipo de corrupción y no la del cuello que es la que postra a los países, pero la que difícilmente se puede ver a nivel de la masa popular. Y la segunda lectura que te quiero dar es la que yo tuve con un par de periodistas colombianos hace como tres semanas cuando trataba de reportear sobre el significado que tiene para Colombia la orden de prisión preventiva en contra de Álvaro Uribe, como parte de derechos humanos y todo lo demás. Y me llamó mucho la atención de que existieran dos o tres periodistas de diferentes medios y de diferentes posiciones ideológicas que entendían que en Colombia existe una cancha bien delimitada que se llama la justicia y que sobre esa nos puede todo. Entonces tú aseguras y admites que la justicia es la para el de derecha, para el pobre, vale más o menos el mismo nivel de respetabilidad. Creo yo que podemos ser un país más o menos institucionalizado. En Ecuador, cuando hay mucha gente que no entiende lo que significa desfalcarse mil millones de dólares o cien millones de dólares, un país en el que estuvimos acostumbrados a un relato de que el gobierno de Correa fue el gobierno que le dio mucha prosperidad al Ecuador, no sé hasta qué punto puedo yo estar tranquilo o estar seguro de que este fallo judicial realmente es un parteaguas para el futuro político del Ecuador. Yo me temo, súper pesimista, pero sí quiero poner un poco de unas interrogantes. Vale, Carlos. No estoy seguro de que literalmente Correa esté profundo. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas mejor? ¿Regreso al audio? Yo sí te escucho. Hola. Ya, ya, ya lo recuperé. Sí, ahí sí. Se había ido. ¿Está bien ahí, no? Sí. Ok. Bueno, entonces, lo que yo decía es que no estoy tan seguro de que una victoria judicial sea suficiente para proscribir al correísmo como tendencia política en el Ecuador. Tengo yo la preocupación de que este proceso electoral realmente sea la batalla definitiva. Y si es que un voto duro de Correa le permite al correísmo dar una segunda vuelta o tener un gran espacio en la Asamblea Nacional puede significar un ángulo de opinión muy importante para el correísmo que le está en su país en una tercera etapa de todo este proceso de transición. Entonces, yo creo que más allá de entender lo que significó este fallo en la parte judicial, no podemos entenderlo en su magnitud si es que no existe una derrota electoral el próximo mes de febrero. Si no hay esa derrota electoral, este fallo se va a volver totalmente relativo. El país no es un país institucionalizado, no es un país que cree en la justicia en un 80%. No estoy diciendo que los procesos que llevó a cabo la fiscal y los siete jueces y luego los dos de casación, los que ratificaron la condena, hayan estado viciados. Lo que yo siento es que existe un relato todavía muy fuerte de parte del correísmo relativizar lo que se logró a lo que se llevó esta semana. Este es un país en el que vivimos de las comparaciones. Y cuando un correísta, una fuerza mediática, te dice ¿por qué al presidente Correa lo logran juzgar en exactamente 496 días desde el momento en que apareció el caso de sobornos y al expresidente Maguat le tienes 20 años en un suplicio de un juicio por un reculado bancario, no entiendes hacia dónde camina la justicia. Y cuando estas comparaciones todavía existen, es difícil poder entender lo que puede tener el Ecuador porque esa gran cancha que yo sí creo que existe, por ejemplo, es un país que puede entender que... Todos los de las FARC, los uribistas y los del centro político, siento que esa lucha todavía no la... Esa lucha que se ha dado en el país todavía no la hemos alcanzado con la victoria política. Y por lo tanto, un país de un enorme... De una enorme raigambre caudillista puede ser sujeto a que con un puñado de votos el país pueda construir un nuevo capítulo que pueda volver a poner a Correa en la escena de lo político. Y yo sí creo que Arauz no debería ser desestimado por la opinión pública, por los políticos ecuatorianos, porque creo yo que ya... A través de la fuerza de redes sociales, una militancia, puede capitalizar mucho del punto que vive el país por los propios errores, el propio mal manejo de la economía correísta, pero que en el relato nacional no tienen ellos esa noción de responsabilidad, sino el desastre de Moreno. Vale, Carlos, gracias por tu intervención. La intervención también bastante interesante. Creo que acá, pues, con la pregunta en cuanto a la respuesta que se le ha dado a esta interrogante, valga la redundancia, pues se ha coincidido todos en el punto de que lo que se celebra es la justicia que está viendo venir en Ecuador, la justicia que está saliendo, que está dando a luz a Ecuador, que esperamos se mantenga y que, bueno, que vengan simplemente cosas mejores, ¿no? Que ya es hora de darle un giro a todos estos problemas y todas estas calamidades que se han dejado y que son problemas que de una u otra manera terminan ocasionando y generando más problemas. Ahora bien, para continuar con el tema, pero ya desde otro punto de vista, Teresa, me gustaría saber cómo está económicamente el Ecuador, cómo está la economía de Ecuador, se han visto mejoras con el nuevo gobierno, hay esperanza de que la economía vuelva a subsistir, a salir a flote en el buen sentido, en que se liberen los mercados, en que se establezca una prosperidad económica, ¿hay esperanza de ello? Yo soy de las personas que digo que siempre hay esperanza en absolutamente todo, porque si no tienes esperanza, pues no sales nunca. Entonces, así la situación sea terrible, tienes que tenerla. Bueno, todos conocemos cuál es la situación de América Latina y Ecuador dentro de América Latina, pues tiene una de las peores situaciones. No tenemos casi ni para cubrir los gastos fijos, estamos endeudándonos más para cubrir los gastos fijos. Imagínate tú. Y seguimos teniendo, pues muchos handicaps en la economía y no logramos entenderlo. No es difícil. A mí no me gusta hablar mucho de tecnicismo. Primero, porque no los manejo, porque no soy experta. Y segundo, porque la gente no entiende esa economía. La gente no entiende macroeconomía. Tienes un millón y medio de personas que dependen de un bono del Estado. Tú estás hablando de un millón y medio de personas que requieren dinero subsidiado, que requieren que les den dinero para poder llevarse un pedazo de pan a su boca dentro de los 17 millones de personas que somos nosotros. Millón y medio de personas, que además eso las tienes que contabilizar porque son personas mayores de edad, son personas económicas que están dentro de la población económicamente activa, que es alrededor de 6, 7 millones de personas. Entonces el porcentaje es altísimo. Esa es la situación económica del país. Y tienes a un Estado que no se puede pagar. O sea, los gastos del Estado no se pueden pagar. Estamos gastando más de lo que podemos pagar y nos seguimos endeudando para poder pagar esos gastos. Y sabemos que más del 30% de esos gastos se van en corrupción. Entonces la situación puede ser peor. Creo que, y la gente lo sabe. Pero dentro de eso, pues yo rescato esto de la esperanza, incluso hasta en la situación política. El panorama ciertamente no es tan alentador. Somos una sociedad inmadura en muchos sentidos porque nuestras instituciones no son fuertes. Entonces es verdad que no podemos hablar de que este fallo que se acaba de dar ayer en el Tribunal de Casación sea un triunfo que garantice. No garantiza. Pero las cosas se construyen paso a paso, segundo a segundo y en espacio. Entonces esta sí era una decisión importante y sí demuestra lo que estamos haciendo. Entonces creo también que hablar de que yo soy de las que digo que la gente finalmente tiene que referirse a los hechos. En algún momento hay que referirse a los hechos. Yo sé que nos dejamos engañar. A todos nos pasa, en muchas situaciones. Por inteligente que sea la persona, a veces se deja engañar y no se da cuenta. Dice, chuzo, ¿cómo no me di cuenta de tal o cual cosa? Y le sale mal. Entonces lo mismo pasa con las poblaciones. Los pueblos caen encantados si alguien le dice que le va a solucionar su problema. Y si tienen un presidente, un líder carismático, que les habla bonito, y que les dice que su situación no es culpa de ellos, sino que es culpa de otros. Y que además él se las va a solucionar. Y que de hecho, cuando estuvo en el poder, algo les solucionó, algo les dio. A las personas que no tienen dinero, les da lo mismo quién tome las decisiones y qué tipo de decisiones tomen. Lo único que les interesa es poder vivir un poco mejor. Eso es lo único que realmente interesa. Entonces si tú tienes a una persona que de alguna manera se preocupó por llevarte algo de bienestar y ese bienestar lo recibiste. Hablemos, por ejemplo, del servicio doméstico en este país, que el servicio doméstico pues es un muy buen espacio donde todavía las personas trabajan aquí en Ecuador. No es lo mismo, por ejemplo, que en Argentina o en Chile. Y si tú ves, por ejemplo, que a este tipo de personas las organizaron y las pudieron poner bajo el régimen de seguro social, lo cual no era común en Ecuador, no era mayoritariamente común. Entonces va a tener un grupo de personas que van a ser agradecidas por eso. Y que les digas lo que les digas, ellos recibieron un beneficio. ¿Y cómo tú desmientes eso? Pero sin embargo, yo también recuerdo que aún cuando Rafael Correa fue un presidente que sí pudo endosar votos. Yo, de lo que yo recuerdo desde la época de Jaime Roldós, cuando fue electo, porque yo comencé a trabajar cuando Jaime Roldós fue electo junto a Osvaldo Hurtado y ustedes no nacían. Yo recuerdo y creo que el único líder que ha endosado votos es Rafael Correa. La Asamblea Nacional es electa mayoritariamente, creo que sacó 110 de 130 asambleístas y la mayor parte de esos asambleístas fueron electos, no con su cara, la cara de Rafael Correa era así y la de ellos era así y el nombre era así. Entonces, él endosó los votos, lo cual no hizo ni otra figura fuerte en la historia política de este país que fue León Férez Cordero. No le pudo endosar los votos a un tremendo líder y fuerte también como Jaime Nebo. Entonces, Rafael Correa ya hizo eso, ya endosó votos. Ahora, es distinto el Rafael Correa que tenía todo el poder, que tenía mucho dinero a su disposición y tenía pues el Estado establecido para hacer una serie de cosas y manejaba, encima era el mejor animador del país a través de sus abatinas, ahora sigue siendo animador del país, pero solamente desde el cuantillo en Bélgica y la gente le hace el coro. Tanto los que lo quieren como los que no lo quieren le siguen haciendo el coro. Entonces, no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. No es lo mismo Rafael Correa actual que salió de este país, recuerden ustedes, que salió a huevazo limpio porque cuando hizo el último recorrido la gente le tiraba huevos en la calle por el nivel de corrupción que se evidenció y la gente sí se hastió de eso. Entonces, yo creo definitivamente que no es lo mismo y tengo la esperanza de que la gente finalmente se refiera a los hechos. Si bien este gobierno ha sido, le ha tocado también, no es que lo quiero disculpar para nada, pero le ha tocado situaciones dificilísimas como octubre y la pandemia y ha sido un desastre. Entonces, el mayor opositor de este gobierno resulta que no es la oposición, sino Rafael Correa y la gente lo va a ubicar como el mayor opositor. Hay que tener cuidado de todas esas cosas en las que nosotros mismos, porque hablo también de una élite que hace periodismo, hablo de una élite intelectual, hablo de los diferentes estamentos de la sociedad que lo ubican a Rafael Correa en la opinión pública en un cierto lugar predominante, porque toda, lo culpan de todo, es el demonio y lo ponen en una figura casi de Dios, malo o de demonio, pero igual, una figura impresionante que todavía cobija al Estado y todavía cobija esta sociedad. Entonces, hay que tener cuidado de eso. Yo creo que hay que referirse más a los hechos y los hechos es que Rafael Correa nos dejó un país atorado económicamente con una corrupción rampante. Eso es un hecho y a eso hay que referirse, no porque él haya sido el peor hombre del mundo, porque seguramente no lo es, habrán más malos que él. Siempre hay alguien mejor y alguien peor que uno, hasta de él. Entonces, hay que tener, yo creo que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado de esa figura. Ahora, la sociedad está construida, el poder político es importante y ahí tenemos a Venezuela, raptada por un poder político constituido, mafioso y que ha empobrecido totalmente al país, totalmente fracasado. Pero la sociedad se compone de muchos otros estamentos también y esos estamentos tienen que comenzar a funcionar. La sociedad tiene que comenzar a funcionar. Yo siempre pongo el ejemplo de la dolarización en Ecuador. Yo digo que la dolarización en Ecuador finalmente pues la instituyó el poder político y Maguat cayó por eso. Pero la sociedad antes de que sea instituida políticamente como una forma económica, ya había adoptado la dolarización en este país. la economía venía 10 años atrás haciéndose totalmente en dólares y lo hacía cualquier persona y hoy la dolarización por ser lo único que se ha podido respetar es un beneficio para absolutamente todos y todos van a defender el dólar porque saben que con el dólar han podido construir a unas personas de más escasos recursos han podido construir muchas cosas y ese beneficio no se lo quita nadie. La gente sabe el valor que tiene un dólar en su bolsillo y los que tienen más de 40 años pueden establecer la diferencia claramente de lo que significa un dólar en el bolsillo y un suco y entonces eso no lo va a ayudar con nada. Yo creo que así trayendo ese ejemplo económico hay muchas otras cosas que son parte de la vida de la sociedad de la comunidad y de las poblaciones y eso es lo que hay que tratar de referirse para ser más prácticos. Gracias Teresa voy a tomar un par de tus palabras cuando hablas del liderazgo que existía un líder carismático que se acercaba a las personas que le hablaba bonito que les indicaba que les iba a cumplir y las demandas o las peticiones que éste que éste tenía y lo hacía de una u otra manera pero lo hacía en el sentido de que buscaba aprovechar hasta se ponía muy bravo en las sabatinas era una verborreda insultaba a mucha gente ahí mismo al director de cámaras le daba orden y la gente igual estaba feliz. Sí, sí es un personaje que tiene un carácter quizás como de todopoderoso al mejor estilo Hugo Chávez que siempre tiene la razón que es prepotente pero que de una u otra manera esta actitud déspota y tirana que demuestra termina generando aplausos de sus seguidores hacia él ¿no? entonces también quiero referirme a que se aprovechaba de las necesidades de las personas entonces tú tú le das a la clase baja a los ciudadanos que están pobres tú le das por ejemplo una caja clap la caja de alimentos que dan acá en Venezuela ellos te la van a agradecer y tú señor Estado le dices mira yo te estoy dando a ti esta caja clap que tú no tuvieras si yo no estoy aquí y ese es un agradecimiento que las personas de bajos recursos siempre van a tener porque terminan de una u otra manera estos líderes aprovechándose de lo que serían las necesidades de la sociedad y esto es algo que sucede mucho en Venezuela todavía como la llamaba la señora Alexandra Ocles en plena pandemia aquí con fideos sin gluten exacto algo similar y aquí en Venezuela no solo ocurre con el régimen de Nicolás Maduro sino tú ves los partidos políticos que son supuestamente adversos al régimen de Maduro haciendo lo mismo tú ves aquí por ejemplo a Voluntad Popular repartiendo leche a Carlos Vecchio repartiendo harina pan en los Estados Unidos es algo totalmente aberrante ahorita ahorita los médicos están recibiendo un bono de 100 dólares por el gobierno interino de Guaidó si es que todavía se le puede llamar gobierno interino y ellos indican como le dicen gobierno de internet sí, sí, sí es un gobierno es un gobierno de Twitter igual es inter igual es inter inter no es inter internet o encargado con la edad engañado lo llamo yo entonces es aberrante porque ellos se aferran y dicen mira si yo no estuviera aquí yo no te doy esos 100 dólares pero tú te pones a ver Venezuela también está ya dolarizada de una otra manera y aunque suene descabellado la inflación existe desde el punto de vista del dólar es algo como tú muy bien lo dijiste o sea en Ecuador dolarizaron pero ya tenían una década donde el dólar era lo que se movía aquí ya nosotros tenemos un par de años donde el bolívar es inexistente donde funciona el dólar y por ejemplo en los estados fronterizos como Tachira y Zulia el peso colombiano también funciona entonces es algo que más que todo pues tratan de aprovecharse la necesidad y recalcarte si yo no estoy aquí tú no tienes esto es como el cuento de las muletas que me lo recordaba hace dos semanas mi amigo José Miguel Santamaría del Centro Democrático de Colombia que estuvo en el programa él nos trajo acá el cuento de las muletas porque él decía que lo que está sucediendo hoy en la región es que el estado te parte las piernas te da un par de muletas y te dice oye sin mí tú no tienes las muletas y no te puedes parar a caminar entonces trato de traerlo a colación porque esto es lo que está sucediendo en la región y muchísima gente no se da cuenta de la complejidad de lo que sería este asunto ahora voy con Anderson Anderson me gustaría saber tu opinión sobre el tema económico cómo está la economía de Ecuador a pesar de que ya sabemos que está dolarizada y que es algo que de una u otra manera pues se valora y se agradece cómo ha visto las posturas del nuevo gobierno en cuanto al tema económico y por supuesto también vamos a a tener en cuenta que la pandemia pues también ha desequilibrado muchísimo lo que sería la economía no solo en la región sino a nivel mundial pues a ver sin ser un experto de economía porque la verdad no manejo ni mis cuentas me las maneja mi esposa y me da plata para comprar mis cigarrillos entiendo según los expertos que muy bien muy bien pues no vamos es un país que como lo refería Teresa está en este momento viviendo de la tarjeta de crédito está contrayendo deuda con organismos multilaterales con su principal acreedor que es la China para cubrir los costos fijos el sueldo de nuestros burócratas que que alcanza a razón de 900 millones de dólares mensuales que tenemos acumulado los últimos tres meses que el gobierno no sabía si iba a llegar a diciembre a poder cancelar no a diciembre a septiembre a poder cancelar sus obligaciones así que muy a la ecuatoriana ha dicho voy a hacer lo que hace todo gobierno en un país irresponsable me endeudo para pagar deuda y se está endeudando para pagar su gasto fijo dejando el problema al siguiente gobierno porque efectivamente Lenín Moreno alcanzará a llegar a mayo de 2021 con sus costos asumidos a entregar la banda presidencial a quien sea que le toque y un poco la actitud del presidente ha sido allá ustedes eso por el lado negativo un país que lleva yo llevo escuchando esta discusión que uno parece ya inteligente parece que supiera economía pero en realidad es porque llevamos 15 años hablando lo mismo entonces ya uno puede engañar y aparentar como que maneja los términos pero porque es la misma discusión que tenemos todos los años o sea gastamos más de lo que ganamos no producimos dependemos demasiado del petróleo contraemos deuda a precios irracionales es lo mismo de lo que hemos hablado en los últimos 14 años el gobierno no ha tenido la solvencia la madurez el ánimo para poder cambiar el rumbo económico del país no ha podido tener tampoco el contexto necesario para las condiciones necesarias para poder hacerlas ha sido un gobierno débil sin mayoría legislativa asustado de no me soples duro porque me caigo entonces en esa coyuntura también entiendo por qué no ha podido hacer lo que todos hubiéramos querido ha hecho cambios significativos en lo político insuficientes a todas luces o contraproducentes incluso en lo económico no solamente porque contrae más deuda y sigue gastando lo mismo sino porque no ha tenido ningún plan y ha desaprovechado oportunidades de hacer las cosas importantes en los momentos indicados esto es la renegociación de la deuda la reestructuración de la deuda que es posiblemente una de las pocas cosas buenas que en materia económica ha sido capaz de lograr el gobierno lo hace ya a corta de su salida cuando faltan 6-7 meses para entregar el poder dándole y dejándole un respiro al siguiente gobierno pero de ninguna manera una solución a un desesperado pueblo ecuatoriano que ve consumidas sus expectativas pérdidas de empleo por sobre las 300.000 plazas laborales que en una producción económicamente activa tan chiquita como la ecuatoriana es un carajal de gente es un montón de gente prácticas populistas que se repiten como nombradas las de los partidos de oposición y el propio gobierno venezolano porque a la final en Sudamérica vamos a terminar todo como terminó la Argentina después de Perón en la Argentina después de Perón todo el mundo es peronista hay peronistas a la derecha y a la izquierda pero populistas todos y un poco ese es el bicho que nos ha tocado en Sudamérica o sea aquí yo te puedo sacar el nombre de unos cuantos políticos muy de derechas pero muy populistas y en Venezuela pues la misma vaina porque a la final nuestros políticos se acostumbraron a vivir de la miseria entre más miserables sean los pueblos más fáciles solventar algún tipo de necesidad y creen que efectivamente calmando un poquito el hambre del día dando una ración de comida pues ya se ha cumplido se ha cumplido la existencia misma del Estado no hay no hay una propuesta de país en la mayoría de nuestros países contaminados por el populismo lastimosamente son países que están pensados en hoy y en mañana por lo general ninguno está pensando de aquí a la siguiente generación a los siguientes tres años cuatro años diez años veinte años son gobiernos que aspiran a llegar a mayo acabarse y no terminar presos y con eso ya se dan por servidos y satisfechos gracias Anderson efectivamente es así son gobiernos que se nutren del populismo piensan en el día a día y en repartir migajas para establecer así sea un mínimo de satisfacción de satisfacción en una sociedad o en un pueblo que quizás ya no tiene ni rumbo y en el caso de Venezuela ya pues tantos años de adoctrinamiento y tantas han sido las circunstancias negativas que se puede incluso indicar que la problemática venezolana ha establecido que el pueblo incluso adopte un comportamiento de lo que sería una muchedumbre bueno acabamos de perder conexión con Anderson esperemos que pueda reincorporarse nuevamente ahorita me logré comunicar con Bárbara ella se encuentra en Valencia Venezuela como les había indicado y al parecer el tema de la comunicación se ha hecho imposible de hecho le he respondido los mensajes y no le no los ha recibido no les ha llegado entonces bueno será que tenerla en otra oportunidad ha sido una lástima que haya presentado estos problemas hoy con la conexión ¿no? ahora vamos con Carlos me gustaría saber tu opinión sobre el mismo tema sobre la parte económica sobre cómo está el Ecuador ya sabemos que el gobierno ha sido débil que económicamente están desvanecidos pero algo que nos puedas agregar algo adicional que nos pueda aportar a lo que sería el tema económico en el Ecuador primero como un dato de contexto a mí me parece que el gran pasivo que tiene Lenín Moreno como presidente de la república es su absoluta ignorancia en el aspecto económico si hay un político a lo largo de estos 40 años de democracia que no tiene idea de lo que es mía el señor se llama Lenín Moreno y me parece que ahí radica el gran problema y punto de vista podemos explicar los graves problemas como mandatario su gestión económica no tuvo nunca liderazgo ni la visión clara para enrumbarle al país en función de los de los roteros económicos que en escondes al principio tuvo un ministro de izquierdas era un presidente populista después quiso meternos el ajuste en octubre a como de lugar medio que se incendió el país a Dios gracias le llegó la pandemia porque la pandemia maquilló muchas de sus ineficiencias económicas me parece que no fue un líder que le dio a Martínez que me parece que es una buena persona me parece que es un buen ministro de economía con suficientes seguridades de IVA yo le sentí en algunos momentos de su de su gestión a Richard Martínez politizado muy morenizado perdiendo su su norte finalmente trata hoy de enderezar la economía con unos ajustes que fueron necesarios que eran importantes creo que el manejo de la deuda ha sido bueno y lastimosamente como decía Anderson hace un momento los mismos políticos de derecha criticaron a Richard Martínez por cómo impulsó el manejo de la renegociación de la deuda hay cosas que yo simplemente no entiendo y que creo que tiene mucho con lo que Eduardo nos decía hace un momento de cómo pintar un poco que los mismos políticos los correístas que nos endeudaron que derrocharon la plata porque en este país más que hablar de corrupción hay que hablar de derroche y de despilfarro porque creo que el despilfarro es un elemento esencial en cualquier economía y creo que los pueblos que estamos acostumbrados a derrochar las familias que estamos acostumbradas a derrochar la plata nunca vamos a poder tener un patrimonio seguro y eso hizo el Ecuador y el Ecuador no ha sido capaz de entender que un país no puede vivir del derroche y Ecuador y Correa vivió del derroche y sobre ese derroche estamos hoy llorando a los muertos llorando a los desempleados y llorando todas las frustraciones que acapararon pero claro cuando se trata de hablar de eso son los políticos correístas y los políticos populistas como los socialcristianos en un momento determinado cuestionaron la gestión de tus deudas un país que no asume sus deudas por más pandemia que exista no es un país serio yo en eso totalmente indigente tú tienes que asumir las deudas en el campo político y en el campo económico me parece que ahí había una gestión que teníamos que respaldar como sociedad como clase política como élites a la necesidad de que este país se vuelva respetado desde este punto de vista me parece a mí que lo que tenemos que llegar es a entender que en esta campaña electoral que viene los políticos tengan la habilidad de sentar los grandes principios que tiene la economía en este país no explicando desde una visión tecnócrata sino más bien tratando de entender que sin producción que sin apoyo a la empresa que sin la posibilidad de dar una economía fuera del Estado este país no va a tener salidas lastimosamente siento que ese gran discurso que acompaña mucho y que le da mucha fuerza al europeísmo y al socialismo del siglo XXI es que el paternalismo no se va de nuestro ADN no se va de nuestro ADN porque nuestra clase política tiene miedo de impulsar nuevos paradigmas y nuevas formas de comunicar y de explicar lo que se tiene que hacer como gobierno a sacar adelante este país es un país que vive y que necesita sentirse seguro porque el Estado tiene que solventar de todo necesidades hace que sigamos siendo un Estado dependiente y que lastimosamente los otros discursos de impulsar la producción ganemos más que meritocracia tengamos la necesidad de que nuestro trabajo es lo único que nos dará salir de la pobreza yo siento que en este país no existe esa calidad que más bien el político que reivindique el papel de la del Estado en todos los aspectos y así yo siento que que difícilmente podemos hacer y entender que este puede ser un momento oportuno como para derribar esos monstruos esas paras yo no sé si es que en 1984 cuando Fabriz Cordero fue presidente el país estaba como esa idea de darle al sector privado la posibilidad de que cambie la realidad económica y ahora con mucha más cercanía para la gente porque más facilidad no sé si ojalá lo sea pero yo quería ocupar el factor que nos haga a nosotros como ecuatorianos mirar la página judicial y política que fue que nos ha acompañado en los últimos 14 años gracias carlos por tu intervención también bastante interesante creo que pudimos hablar conversar desde un punto de vista bastante amplio de lo que sería el tema económico de ecuador y sobre todo entender que no sólo estas condiciones las presenta el ecuador sino que estas condiciones también las presentan los demás países en lo que sería nuestra región por su naturaleza y lo que se trata de buscar no es que se establezca el cómo vamos a resolver el día a día de un país sino que se trata de establecer soluciones y de establecer mejoras que incluso podamos obtener algún día un gobierno que diga oye yo no sólo vengo a dejar algo planteado para un gobierno para un periodo perdón sino voy a dejar incluso algo planteado para las generaciones futuras que creo yo que esto es lo que se debería buscar y lo que se debería resaltar en el sentido de que es lo que verdaderamente queremos considero que los países de latinoamérica más allá de un cambio necesitan una transformación necesitamos ver lo que somos y tener el norte para poder ir hacia lo que queremos ser y por ello es que como les indicé al principio considero que aquí ustedes tres son mentes brillantes son mentes que han contribuido de manera muy positiva al desarrollo de las ideas de los pensamientos de lo que serían los planteamientos políticos la libertad y un sinfín de cuestiones que han sido bastante interesantes y bastante provechosas para no solo para esta generación y para el presente sino también para lo que viene ya nos quedan pocos minutos ya pues prácticamente estamos finalizando se nos ha pasado el tiempo demasiado rápido ha sido una conversación bastante chévere me gustaría que cada quien que cada uno de ustedes pues ya para finalizar dejar un mensaje bien sea para el Ecuador bien sea para la región me gustaría comenzar contigo Teresa para mantener lo que sería el orden para mantener el orden cronológico yo algo sencillo quiero decir yo creo que hay que insistir en esto la responsabilidad es compartida en una sociedad cada uno desde su espacio desde su clinchera tiene derechos pero también tiene responsabilidades hasta en los criterios que emite entonces esto de culpar a los políticos y de culpar a los otros es una buena costumbre por no decirlo entre comillas buena costumbre pero es una costumbre muy común en todas las mesas de todas las casas entonces cuando tú tienes un problema tienes un país que no avanza no tenemos un buen porvenir tenemos situaciones económicas bien complicadas situaciones sociales terribles tenemos unos índices sociales realmente preocupantes en cuanto a violencia en cuanto a abusos este es fácil culpar al otro es fácil pero la responsabilidad es compartida la primera responsabilidad que tenemos es elegir bien y para elegir bien hay que tratar de a las personas comunes hay que tratar de ver los hechos pero ¿qué pasa? por ejemplo tienes un un indicador el 70% de las personas cuando reenvían cosas en el chat en el en el whatsapp solo ven un la primera frase y no leen lo demás y lo reenvían entonces la gente está muy acostumbrada por ejemplo a culpar a los medios de comunicación los monstruos de los medios de comunicación manejados por un grupo maquiavélico terrible perverso que quiere hundir a la humanidad escuchas ese tipo de teorías y conspiraciones pero ¿y qué pasa cuando tú tienes el poder en tu whatsapp de reenviar una información que puede causar daño y que no es positiva y que es falsa? está pasando la gente hoy tiene ese poder y no lo utiliza bien entonces es una responsabilidad personal los políticos que tenemos son los políticos que hemos formado que se han formado en los hogares ecuatorianos latinoamericanos están formados por un digamos un signo cultural del tiempo y del lugar donde estamos entonces es bien importante saber que uno también tiene responsabilidad ahorita nos vamos a ver en Ecuador en el 2021 frente a una elección crucial e importante probablemente una de las más cruciales en los últimos tiempos porque nos vamos a definir por una forma de gobierno y de poder constituido o por otra forma la forma que ya la vivimos durante 10 años y que fue autoritaria represiva desfachatada cínica le puedes poner un montón de calificativos negativos entonces la gente tiene que tener conciencia de eso y hay que tener conciencia de la responsabilidad que cada uno tenemos en esta sociedad yo creo que ese sería mi mensaje gracias Teresa Anderson el mensaje que nos quieras dejar pues a ver yo yo que le he estado dando vueltas para entender más más fácilmente qué es lo que enfrentamos porque yo suelo confesarme como un tipo lento de pocas luces entonces necesito siempre simplificar las cosas cuando uno ve la historia reciente del Ecuador y ve el gobierno de Correa y luego el gobierno de Moreno a quien Correa hizo elegir a sus seguidores y luego ve esta elección presidencial en la que Correa dice y Moreno no era era este uno más o menos imagina esta historia como una esposa que ha sido la peor esposa del planeta que te ha dejado endeudado y casi quebrado y que luego de esta terrible experiencia cuando tú decides divorciarte te dice ok divorciémonos pero déjame presentarte a tu segundo esposo y cuando te presenta a tu segundo esposo que no es tan mala a tu segunda esposa que no es tan mala como la primera te dicen mira esta segunda esposa no me parece que te venga muy bien a ti déjame presentarte a tu tercera esposa que ahora esta sí esta sí va a ser la correcta y eso es más o menos lo que sucede con el correísmo fracasando rotundamente en el ejercicio económico en su gobierno diciéndole al país que la solución era Lenín Moreno diciéndole que se equivocó con Lenín Moreno y ahora proponiéndole a un tercer candidato el Chico Arauz y yo creo firmemente en que los pueblos tienen el derecho a equivocarse en que los pueblos tienen el derecho a escoger mal a sus gobernantes y estrellarse contra la pared pero también creo firmemente en que esos pueblos que se han equivocado tienen la obligación histórica cívica y moral de enmendar sus errores y el populismo poniéndole el nombre que le queramos poner en el país que le queramos poner es un error es un error porque se trata de políticos que no asumen sus malas administraciones que creen que la culpa es de otro y que la solución cae del cielo y es momento de que este país le ofrezca a la nueva generación a la generación de mis hijas que están empezando a vivir una oportunidad de tener un Ecuador decente porque es un país de gente decente con posibilidades a todas luces un país que no está quebrado que está pasando un mal momento pero que también tiene salida y tiene solución que hemos visto que tiene gente honesta que puede tomar las instituciones y darle un giro a la forma en la que las instituciones sirven al pueblo ecuatoriano entonces yo creo que es momento de que los ecuatorianos comprendan que está en sus manos el dejar de quejarse de la mala clase política que tienen y es tan sencillo como dejar de escoger a la mala clase política para que siga gobernando ¿a quién escojan? pues problema de cada quien pero con que no escojan a un delincuente o a un mamarracho yo ya me doy por servido que son dos condiciones bien bajitas que pongo el problema es que el problema es que siempre el mamarracho o el delincuente se puede presentar como alguien muy capaz y muy simpático porque la gente no va a elegir al mamarracho y al delincuente nunca lo va a elegir la gente cuando elige algo malo cuando tú te equivocas generalmente la gente tiene buena intención y quiere lo bueno y quiere lo hermoso y quiere lo bello el problema es que todos absolutamente todos podemos ser engañados y no es que la gente sin duda está por eso no sin duda por eso yo yo insisto en esto de que hay que referirse un poco a los hechos y tratar de buscar los hechos y ser responsable en tratar de verlos bien o sea si vas a ver un titular de alguna información investigarlo un poquito más es tu responsabilidad investigarlo un poquito más bueno si exacto es responsabilidad del ciudadano buscar investigar un poquito más de lo que se le está mostrando porque fácilmente te pueden decir este lapicero es blanco por ejemplo mira pero termina siendo negro a mi me parece un ejemplo interesante lo del ministro de economía el hecho de llegar a hacer todo el proceso de la deuda externa de la renegociación de la deuda y los bonos fue un proceso que lo sostuvo él y lo absolutamente desde todos los sectores fue totalmente atacado políticos y desde los sectores de opinión también fue totalmente atacado es que creo que nadie se podría atrever a defender al ministro de este gobierno un gobierno tan impopular que tiene cifras creo que yo no he visto un gobierno más impopular que este solo Maguat cuando se cayó probablemente ni Lucio Gutiérrez creo entonces nadie se atreve a decir pese a que este gobierno es impopular pese a que Lenín Moreno tiene muchas fallas ha hecho esto bien no nos atrevemos a decir eso porque somos inmaduros creemos que la persona que hace algo bien va a hacer todo bien y las personas cuando hacen algo bien no quiere decir que todo lo hacen bien y las personas que son terribles y malas también pueden hacer ciertas cosas que son buenas y eso se replica en las sociedades y hay que saber distinguir qué es bueno y qué no creo que hay que aprender a distinguir y también aprender a votar hablaba con una amiga en Argentina cuando veo que Fernández coloca ciertos servicios públicos y ella me indicaba que parte del problema de la sociedad porque la sociedad no sabe votar tienen que aprender a elegir porque el problema no o el tema no es que la gente se vaya o se quede allí en el sentido de hablar de los malos el tema es que la gente tiene que saber elegir y quiero traer un tema de colación un tema de colación ya que ustedes dos lo han mencionado y es que este mamarracho o este delincuente puede venir disfrazado y considero yo que esos son los personas más peligrosos el mamarracho el socialista o el delincuente que está solapado y para muestra de ello está sucediendo hoy en Venezuela hoy en Venezuela tenemos un Enrique Capriles que hace una década se mostraba como líder por cierto yo ya tengo una década denunciando a Enrique Capriles como un falso opositor pero a la ciudadanía venezolana le costó una década entender y darse cuenta que Enrique Capriles siempre le hizo el juego al régimen en su momento a Chávez entregó el congreso ganó las elecciones y las entregó entregó el país a la gente le tomó una década y ya hoy una década después es bastante tarde por cierto bastante joven comencé yo a asumir aquella postura de que en Venezuela existía una falsa oposición y que estaba liderada por un sujeto puesto a dedo por el mismo Hugo Chávez entonces por eso quiero traer a colación este tema de que el personaje malo que está allí disfrazado que está solapado es el que termina haciendo muchísimo más daño también retomo las palabras de Teresa hay que ver hechos hay que ver muchísimo más los hechos que las palabras muchísimo más los hechos de la habladuría porque no nos podemos convencer en que aparezca alguien con un rostro nuevo con cara bonita a decir que nos va a resolver todos los problemas pero termine siendo por ejemplo lo que fue Correa algo peor que el problema o peor que lo que sería la enfermedad Carlos ¿cuál sería tu mensaje? el mensaje que nos quiera dejar que le quieras dejar al Ecuador que le quieras dejar a la región bueno que me parece a mí que de que está por empezar ya en Ecuador creo que hay un tema que sí vale la pena resaltarlo me parece que el esfuerzo que ha hecho Guillermo Lazo y muchos sectores de derecha liderados por Jaime Nevotz de impulsar una única candidatura para que pueda tener una viabilidad y tenga que pueda tener fuerza electoral creo yo que es un paso importante y esperanzador siguiendo el discurso de Tere de hace un momento es decir creo yo que sería este cuarto elemento que yo podría citar es decir hay una victoria judicial que podría darnos un futuro institucional interesante pero esa victoria tiene que refrendarse electoralmente en el sentido de que la logra el pueblo rompa esas cadenas y le permite al país dar un nuevo espacio o una nueva oportunidad con una tendencia diferente no sé si lo sea el presidente o el presidente ideal pero creo yo que el ejercicio que ellos están dando en mantener una candidatura sólida creo yo que puede ser una opción para debatir sobre qué le conviene y no al país y darle al pueblo un elemento un poco más claro de cómo elegir responsablemente somos 20 candidatos y todos dispersos va a ser muy difícil que el pueblo tenga la capacidad de discernir de una forma mucho más tesuda y me parece a mí que esta forma de llevar adelante un nuevo relato económico de dejar adelante sin el sacrificio que tienen que hacer los políticos las sociedades los empresarios la gente en el futuro de entender que la economía crece se fortalece por fuera del Estado creo que cuando logremos asumir eso como una realidad vamos a tener un país mejor esas serían mis ideas vale Carlos muchísimas gracias bueno ya para 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 ir cerrando quiero agradecerles a todos por haber aceptado la invitación para mí ha sido todo un gusto para mí ha sido un honor el haber tenido hoy en este espacio a personas con la experiencia de ustedes con el fogueo que ustedes han tenido y por supuesto con la trayectoria a todos los sigo tenía conocimiento sobre Teresa tenía conocimiento sobre Carlos había visto su trabajo comenzé a seguir su trabajo bastante bueno muy interesante a Anderson ya lo seguía ya sabía quién quién era él y bueno nada todos han presentado una postura bastante interesante creo que hemos podido concluir con una charla con un programa bastante satisfactorio sobre un tema bastante complejo y desde un punto de vista en el que quizás no no se suele apreciar o no se suele o no se está acostumbrado a escuchar por lo tanto considero y repito que ha sido bastante provechoso este esta no va a ser la primera ni tampoco la última invitación espero tenerlos nuevamente espero que en la próxima invitación conversemos sobre los candidatos presidenciales sobre el tema electoral no cuando sean 15 cuando ya hayan exacto cuando ya se concrete un poco más el tema y tengamos ya más o menos quiénes son los que van a aspirar o a medirse en las urnas electorales a la presidencia para hacer un programa también bastante chévere e interesante muy agradecido esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias nos vemos gracias 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 gracias